Itemuco será sede del primer seminario internacional sobre cambio climático y ciencia indígena en la UFRO. El evento es organizado por Image for Inclusion, una ONG de defensa de pueblos originarios con sede en Estados Unidos y está programado para el martes 11 y miércoles 12 de junio desde las 9 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad de la Frontera y es el primer seminario sobre cambio climático y ciencia indígena con expositores internacionales y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Santiago. Participarán autoridades de las Naciones Unidas y destacados invitados americanos. Vamos a hablar de diferentes temas sobre el cambio climático y sobre todo la importancia de la inclusión de la ciencia indígena que son los conocimientos tradicionales indígenas muy importantes que hoy en día están salvando el planeta porque 80% al menos de la biodiversidad está en territorio indígena, entonces eso es muy importante. Y las inscripciones están abiertas en nuestra página de registro, me pueden enviar el WhatsApp al más 569-819-9535. Ya volvemos con 24 Central.